Si quieres, déjalo así, no te sientas tan culpable Si quieres, déjalo así, no te sientas tan culpable Bajale a tu vuelo, dale un beso a tu rincón Que la tierra siempre sepa que tu sitio es corazón Bajale a tu vuelo, dale un beso a tu rincón Que la tierra siempre sepa que tu sitio es corazón Eres libre, eres libre Eres libre, eres libre Arreglar el cuarto Arreglar el cuarto Arreglar el cuarto La cama, la cama, la cama, la cama Los sueños, los sueños, los sueños Los sueños, el descanso, el descanso, el descanso, el descanso El amor, el amor, el amor La soledad, la soledad, la soledad, la soledad La muerte, la muerte, la muerte, la muerte La enfermedad, la enfermedad, la enfermedad, la enfermedad La alivio, la alivio, la alivio Qué feliz me siento de estar en la cama Qué feliz me siento de estar soñando Qué feliz me siento de estar descansando Qué feliz me siento de estar amando Qué feliz me siento de estar solo Qué feliz me siento de estar muerto Qué feliz me siento de estar enfermo Qué feliz me siento de que haya, haya alivio Hay alivio Hay alivio Hay alivio Hay alivio Bájale a tu vuelo, dale un beso a tu rincón Que la tierra siempre sepa que tu sitio y corazón Eres libre Eres libre Bájale a tu vuelo, dale un beso a tu rincón Seguida a tu von Y aura un beso Y a tu va Hay alivio Hostile Gracias.